Colegio Cervantes, Torreón, Coahuila Un niño de 11 años, dos armas en la mochila Mata a su maestra, la gente despavorida Y era algunos estudiantes, luego se quita la vida ¿Qué nos ha pasado? En conferencia sorprende el gobernador del estado Que ha culpado de los hechos a un videojuego En serio parecía un abuelo, todo es culpa del Nintendo Nadie le ha hablado de la vida hecha a pedazos Que viven algunos niños en medio de este fracaso Abandonados por sociedad y estado Es más fácil que consigan dos armas que un abrazo Lo vemos a diario en el barrio Niños solitarios con abuso rutinario Nadie hará nada, tendrán sellados los labios Hasta que la víctima se vuelva victimario Tantas armas en las calles de fácil acceso Pero claro, deben ser los videojuegos Tantos padres asesinados o presos Pero claro, deben ser los videojuegos Tanto niño abandonado en este infierno Pero claro, deben ser los videojuegos Tanto narcoestado, tanto narcogobierno Pero claro Como si fueran necesarios para ver violencia Si les basta con asomarse allá afuera O la narconovela o las noticias de la abuela O el colgado de aquel puente que vieron yendo a la escuela ¿De qué les sirve saber sumar y restar? Si nadie les ha enseñado qué hacer con su soledad ¿Qué formula resuelve su problema emocional? ¿Cuál de todos esos pies les da la felicidad? Y si hablamos de las armas Del gran negocio del que se trata cruzarlas Tenerla en casa debería ser una alarma Porque si no tengo el arma menos las ganas de usarla De la operación mochila no soy fan No me gusta intercambiar seguridad por libertad Yo no quiero policías en mi clase El que construye un fuerte también fabrica una cárcel Tanta narco serie, tanta narco novela Pero claro, deben ser los videojuegos Tanto narco menudeo afuera de la escuela Pero claro, deben ser los videojuegos Tanta normalización de la violencia Pero claro, deben ser los videojuegos Se me ocurrió una idea para arreglar el país entero Erradicar los videojuegos Game over